Diccionario. Arroba diccionario. Indigente es una persona que carece de los medios básicos para cubrir sus necesidades esenciales, como alimentación, vivienda y atención médica. Generalmente, se refiere a alguien que vive en la pobreza extrema y no cuenta con recursos económicos ni acceso a servicios básicos. La indigencia puede estar relacionada con situaciones de exclusión social, desempleo prolongado o falta de apoyo familiar y gubernamental, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.